Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo los decks de la comunidad de la Xenopharm Que ya están en NDMAX De nuevo, como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que subieron sus decks Con los que llegaron a la segunda etapa, con los que completaron la primera etapa Y les recuerdo que si ustedes también quieren subir sus decks Siempre está el Discord a su disposición, links en la descripción Y va por si quieren algún consejo o si quieren el enlace de algún deck Aquí lo pueden pedir Vale, ahora si comenzamos con Yoshimitsu y su deck de arpías Parece que es el deck estándar Lo único diferente sería el grifo que podemos ver justo al lado de las damas arpías número 1 Este te puede destruir con una carta de magia y trampa Y además también tiene juicio mental como una carta de trampa Y además está usando territorio de arpías simplemente para limpiarse el back row Y como Xyz precisamente está usando, creo que los mejores de nivel 4 Pero además también para contrarrestar a otras arpías El número 18, justamente lo que les había mencionado Si quieren contrarrestar arpías usen esta cartita También si quieren contrarrestar otros decks o saber que es lo que más vamos a encontrar En el enlace encontrarán el otro video de los tops decks Vale, nos vamos a... Aquí es un segundo deck que usó Yoshimitsu Este simplemente lo usó para llegar hasta 20 O sea, supongo que de 1 a 20 Pero con el que subió al final fue arpías Vale, nos vamos a Gossick Con el deck de UA Wow, me impresiona Obviamente este no es free to play Porque te necesitas 3 URs de una caja muy vieja Y además los 3 nuevos contratos De una caja que casi nadie abre Pero bueno, también tiene algunos cuantos Xyz Rangos 4 y 5 por ahí Y lo que me encanta es que también le puso un monstruo UR Que creo que se puede invocar de manera especial Si no mal recuerdo Es un mini monarca Entonces según yo sí, se puede invocar de manera especial Y ya con eso puede sacrificarlo Para invocar a uno de sus monstruos de un sacrificio Vale, nos vamos a el siguiente deck El deck de Faldo Igual, arpías Este sí es más estándar Lo único es última voluntad de las arpías Para poderse limpiar Backrow Igual tiene el Hola Tornado De ahí dejen el enlace del deck por si lo quieren Luego nos vamos a Odin Con el deck de Resonadores Igual el deck estándar Lo único es que está usando un Archidemonium Aquí se podrá cambiar para mejorarlo por otro Endragon Pero igual Tienes opciones por ahí Olas Tornados para limpiar Backrow Rayo Nocturno Y Ciclón del Cosmos también Y para quitarse algunos monstruos En caso de no podérselos quitar Lava Golem Vale Nos vamos a Shadowlight Con el deck de Thunder Dragon Con la habilidad de Atraído por la Oscuridad Allure by Darkness Para poder descartar Y robar más cartas también Aquí no sé qué tan útil sea el velo Sin el robo del destino Pero bueno Es otra opción Igual te sirve para aguantar Y para poder hacer luego tus jugadas Todo lo demás En lo estándar Levionero para limpiar campo Y así poder atacar directo También se puede hacer tus Syncros Para quitarte el Levionero Que no puede atacar en ese turno En caso de que pueda hacer OTK Aquí está su Syncro 12 Y otros ejemplos de Exist rangos 6, 8 Y algunos 4 Vale Nos vamos a el Zen Boy Con el deck de Valkirias Wow Valkirias que se pueden invocar Ellas mismas Y la habilidad Le permite empezar Con una carta de magia Boca arriba Entonces ya con eso Pueden empezar a activar Efectos también Y tiene Necroballe Para poder negar Cementerio del oponente Y puras cartas Staples Ah, perdón Parece ser que esto Lo usó desde el 2 hasta el 22 Entonces en realidad Con el que subió Fue Onomads Vale Y el Onomads Si es completamente normal Nada más prefirió usar Las Hermanas En lugar del Hola Tornado Y en lugar del Hola Tornado Para limpiarse Back Road Usó varias cartas De destrucción Muy bien Así Kiryu Igual Magnet Warriors Desde el 12 hasta el 23 Y desde el 23 hasta el Max Blue Eyes Aquí está el deck de Magnet Warriors Creo que es lo típico Dos copias de cada uno Excepto del Beta Electromagnético Y del Delta Todas más para revivir Y este es el deck de Blue Eyes Igual ya está usando más Reglas Antiguas Debido a la ausencia De la melodía Y en este caso Él está usando Más cartas de Contraefecto Para poder negar al oponente Muy bien Ahora nos vamos con Austin Y el deck de DDDD Like my D Combustible de duelos Para poderse recuperar puntos de vida Ya que casi siempre Las mismas cartas de Magia y Trampa Le están haciendo daño Muy buen deck Para poner en el campo Grandes monstruos Y que toponente Se las tengan que ingeniar Básicamente La mejor carta contra DDD Es un Vórtice Relámpago Y que siempre pueden superar a cualquier monstruo Gracias al Sincro Que puede llegar hasta los 6.000 Vale, luego nos vamos a Aron Moth Con el deck de Las bestias domadoras No loco como se llama el deck Wiltiapelio, Winda No loco como se llama el arquetipo LOL Pero bueno, seguramente ustedes en los comentarios me van a estar diciendo Es bueno, se acelera muy bien con las Windas Y te permite poner en el campo A tus monstruos del extra deck Que no vienen aquí, pero bueno Es lo estándar Nada más pónganle una de estas cartas Cartas relacionadas y les va a aparecer Luego nos vamos con Yumate Con el deck de Onomats El deck es un poco más estándar Bueno, excepto porque nada más tiene dos cartas de robo Pero sí tiene una copia de Lola Tornado Y una copia de la hermana Para asegurar Y bueno, los exits de siempre, ¿verdad? Vámonos con Raciel Y otro deck Resonadores Igual nada más tiene cinco De hecho está raro porque nada más tiene cinco Y dos cartas de que buscan Entonces nada más tiene siete cartas Generalmente estas prefieren tener entre ocho a nueve resonadores ¿Por qué? Para poder empezar sí o sí con un resonador Pero bueno, igual que el otro De hecho es prácticamente igualito Tienen cartas para limpiarse el back row Y cartas para quitarse monos con lava golem Nos vamos a el siguiente Con Tuner Y su deck de Onomats Igual muy parecido al otro que acabamos de ver Nada más que este sí tiene tres D... 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 De robos Que le ayudan a sacar sus cartas para limpiarse back row Y luego ya poder hacer su jugada Y hacer los OTKs Luego tenemos a Esjof Con otro deck de Thunder Dragons Este si tiene robo del destino Tiene los velos Tiene curivos, tiene muchas cartas para poder Defenderse y así poder activar Luego su robo del destino, sacar lo que necesite Y ya con el cementero que haya creado Desde antes con Raiden La carta mágica o el lobo Ya puede hacer sus invocaciones Y aniquilar a su oponente OTKs, ahora nos vamos con Abaddon Y otra vez con su deck de Red Eyes El deck que muchas veces ha usado Y acá tiene un sincro Ah si tiene un cantante que es La cría del Buster Blader Entonces como tiene muchos Red Eyes de nivel 7 En caso de emergencia puede convocar A esta y hacer un sincro 8 Y el eligió tener a la rapía Para que cada vez que se active una carta de magia Trampa pueda regresar una carta Y lo bueno es que según yo El regreso de ojos rojos La activación también cuenta Para poder activarla el efecto de la arpía Y que ahí podría estarse spameando Sin necesidad de tener más cartas de magia y trampa Vale, muy bien Deck de 30 cartas Nada más tiene 5 cartas de fusiones Con 3 especificacias Y 2 fusiones Vale, vale Y luego nos vamos a Helkaiser Con deck de TG's Y 3 miselanasaurus Para poder sacar a su raptor El monstruo de nivel 1 Y también tiene la búsqueda de fósiles Para sacar ya sea el raptor O al miselanasaurus Muy bien Y también crea un poco de cementerio Con Raiden Y su carta de magia Para poder usar el efecto de la serpiente Vale, no me acuerdo como se llama Y ya con eso puede hacer Synchros En el turno del oponente fácilmente Va Luego nos vamos a SJ Con su deck de Triramides Lo estándar está usando Equilibrio Para poder empezar Bueno, para tener mucha probabilidad De tener una carta de magia Una carta de trampa Y un monstruo Y lo bueno de las Triramides Es que aunque Equilibrio No le permita usar sus efectos No hay problema Los monstruos usan sus efectos En el turno del rival Así que creo que es el único deck Que todavía puede usar Equilibrio Vale, luego Gigi Blaze Con su deck de Arpías Igual lo estándar Igual está usando Algrifo Para poderse limpiar un poco de Backroad Y listo Doble traicionero Para poderse también limpiar monstruos En caso de emergencia Luego nos vamos a Apkutork Con el deck de Las piedras Bloques No sé cómo llamarle a este Simplemente es un deck Que crea mucho cementerio Y muchas cartas Que se activan En el cementerio precisamente Bulbo Y Jet Para poder revivir Y poder hacer alguno De tus Syncros Aquí ya podemos ver Que alguien está estrenando Su Catastor Muy bien Y con el Raiden Que es nivel 4 Puede irse algo Mucho más grande Como Black Rose Chatarra O Vermillion Y bueno También tiene el Block Dragon Nuevamente Para poder sacar Otro monstruo Vale Nos vamos a Gaffer Con deck de Six Samurais Ahora ya con Exis Y también la habilidad De Sexual Evolución Exis El cual le permite Recuperarse hasta 2000 Puntos de vida Y conforme haga Exis Se va bajando hasta 1000 Y luego ya puede sacar Al Utopía Rey Para poder Aniquilar Por supuesto Para eso Necesita ya tener Los dos monos Entonces Por eso es que Tienen las cartas Para revivir Varios Six Samurais Y no la que nada más Revive uno Muy buenas jugadas Y obviamente Tiene 3 para regresar Monstruos del oponente A la mano Y también Uno de los Shien Enishi Perdón Va a tener varias opciones De quitar monstruos Del campo Vale Luego nos vamos a Nigir Con otro deck De arpías Igual es lo estándar Bueno esta es una versión Un poco más free to play No tienen tantas cartas Staples Y luego nos vamos Con ángel Y deck de luna luz Primer deck de luna luz Robot del destino Y kuribos Para poder sacar Lo que necesite Ahora que nada más Tienen una sola copia De la pájara Y dos copias De la marta Muy bien Su extra deck Es pues creo que Lo mismo de siempre También Pero nos vamos A derok Con el deck De thunder dragon Y creo que este es El último Igual lo típico Robot del destino Con el velo Para poder sacar Lo que necesite Sin tener que morir Quedarse en cementerio Con raiden Y las mágicas O el obuno Y el venero Para limpiarse Todo lo que hace falta Ah no mentira Todavía hace faltan Más cartas Dex perdón Roster Con onomats Igual lo típico Tres del ur De la estructura Dos del onomatopeya En este caso Estaba prefiriendo Dos hermanas En lugar del Hora tornado Pero si estaba Prefiriendo Los tres robos Muy bien Y luego nos vamos Con alejandro Con otro deck De thunder dragon Lo mismo que era en cementerio Para que el leonero Haga su trabajo Y ahora si Ahora si este fue el último Vale Como dije Hay muchas opciones Para varios decks Vimos muchos Thunder dragon Y vimos muchas Arpías Que creo que También arpías Es lo que más ven siempre Entonces de ahí Se pueden dar una idea De en caso de no tener Una carta Que puedas poner O también en caso De querer Contrarrestar Igual puedes Checarlo por ahí De todas maneras Como dije El discord Está en la descripción De este video Por si se quieren unir Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias A todos Por haber visto Este videito No olviden dejarle Su buen like Si les gustó También no olviden Suscribirse Al canal De ser un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil